¡Vamos! 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 Un momento llegó a tu mamá pero yo no lo conozco ¡Vamos! 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 Un momento llegó a tu mamá pero yo no lo conozco Con sacar a tu silla o largo y que de patalón es corto ¡Vamos! 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 Vamos a calcóncillos largos y el de la tanda es lo mejor No lo puedo, no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo Para calcóncillos largos, para calcóncillos largos, para calcóncillos largos Vamos, preso Todas las mujeres son, ellas son como las artigas Todas las mujeres son, ellas son como las artigas Todas las mujeres son, ellas son como las artigas No lo puedo, no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo Para calcóncillos largos y el de la tanda es lo mejor Todito los hombres son, son como el carnicero Todito los hombres somos, somos como el carnicero Todas las mujeres son, yo no lo puedo, no lo puedo Un hombre llegó a usted mamá, pero yo no lo conozco. Un hombre llegó a usted mamá, pero yo no lo conozco. Y tiene cazoncillos largos, usa pantalones cortos. Se los dejo ahí, muchas gracias. ¡Los líderes, los líderes!